En mi país Nicaragua, mi esposa y yo despedimos este año 2022 muy contentos, porque hicimos grandes momentos por nuestra fauna. Vimos tantos y tantos nacimientos de animalitos que nos llenaban de alegría. Rescatamos a muchísimos de ellos, porque las personas que lo tenían nos llamaban y así tenían una oportunidad para salvarlos. A la mayoría de ellos los teníamos que curar porque llegaban muy maltratados, muy heridos, fracturados, golpeados y sufrían muchísimo. A lo que se podían rehabilitar lo hacíamos para después regresarlos a la naturaleza, a su lugar donde pertenecen y era lo que más disfrutábamos, ya verlos libres. Y así le dábamos una segunda oportunidad más para que iniciaran su ciclo de reproducción, pero lo bonito es en su propio lugar, la naturaleza, donde nunca tenían que haber sido extraídos. Eso sí, muchas veces lloramos por la muerte de algunos, donde no podíamos salvarlos y eso nos dolía mucho. Nos sentíamos impotentes y decíamos, ¿por qué hay personas tan duros de corazón, insensibles al sufrimiento de estos pobres e indefensos que más bien huyen de nuestra presencia, porque ellos saben que los buscamos en la montaña para hacerles daño? Realizamos también jornadas de asistencia veterinaria a nuestros perritos de las calles que se encuentran olvidados y que tanto necesitan de nuestra ayuda. Amigos, amigas, también debemos de detener esa venta ilegal de huevos de tortugas. Ellas están para sobrevivir, entonces castiguemos a los vendedores, castiguemos a los pescadores que las agarran con redes en alta mar y las matan para extraerles sus huevos. ¿Será que no saben que en ese diminuto huevo hay una vida que está esperando nacer para seguir su ciclo reproductivo y evitar desaparecer? Ellas, desde muy chiquitas, luchan muy duro para sobrevivir. Disfrutamos tanto y tanto estar en contacto directo con ellos, jugando, acariciándolos, besándolos, abrazándolos, alimentándolos como lo hacemos igual que a nuestros hijos. Gracias, mi Dios, por habernos dado esa oportunidad de ayudar con tanto cariño y amor a todas esas criaturas bellas. Dios quiera que en este nuevo año 2023 se actúe con más beligerancia. Nuestra ley lo dice. Entonces debemos de ponerle fin a esa venta masiva de miles de animalitos silvestres que venden por todas las calles, por las carreteras y mercados. Ese es el mejor regalo que podemos recibir los nicaragüenses en este nuevo año. Salvar nuestra fauna que es única y bella. Pongámosles también un alto a esos miserables deforestadores que están exterminando nuestro bosque. Porque sin bosque no hay fauna, no hay oxígeno, no hay vida. En sí, el hombre ha hecho de nuestras montañas un infierno para los animales. Pongámosle un alto a todo esto porque si hay voluntad lo logramos. Por favor, salvemos lo nuestro.